¿Qué pasa? ¿Seguís ahí? Yo estuve haciendo nuevas letras y nuevas estructuras Para que no tengas que ir a tu estantería a buscar el rap Así que vete preparando para una explosión de color Porque hoy el rap viene a por ti El ingeniero hoy trae el rap hacia ti El ingeniero hoy trae el rap hacia ti